¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos entonces al estar observando la presentación de la señorita Victoriana Andrés Ramírez! ¡Fuertes aplausos entonces al estar observando la señorita la presentación en traje de fantasía! ¡Fuertes aplausos! 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 ¡Fuertes aplausos entonces al recibir la señorita María Cristina! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Muy bien, participante Encerrándolo En ese momento Ella es la señorita Marta Pérez Su personaje favorito Su pasatiempo favorito Pastorear Ovejas Muy bien, vamos a ver La siguiente presentación Después tendremos el mensaje de las señoritas Pero vamos a ver la siguiente presentación Compañera Claro que sí, la siguiente compañera es La siguiente candidata es Traiendo el traje de jacalteco Y se llama Alcaldrás Hurtado Claro que sí La música por favor Alcaldrás, dos pasos para atrás Fuertes aplausos entonces Recibiendo esta presentación de los comediantes En esta bea noche Celebrando nuestra feria Ahí estamos entonces Ahí estamos entonces Observando la presentación En esta noche Que Victoriana se está realizando Acá con nosotros Por supuesto Ahí estamos entonces Fuertes aplausos A esta bea señorita Que tenemos acá Bueno, le vamos a dar lectura entonces A la hoja de vida Victoriana Andrés Ramírez Fecha de nacimiento 14 de febrero de 2003 Edad 14 años Sus padres son Juan Andrés Ramírez Y Andrea Ramírez Su color favorito Morado Pasatiempo Escuchar música Especialmente La música romántica De sorte favorito El fútbol Personaje Que admira A su mamá Estamos por cerrar entonces A Victoriana Atrés Ramírez Y el traje De galas ¡Suscríbete al canal! Así que, aplausos entonces al recibir esta línea tan preciosa que tenemos acá con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, caros horizontes! ¡Oh, azules altas y altas! ¡Oídme! Desde allí, la alma mía os saluda, cumple de la alta sierra muralla de aquella tierra donde la lucio vi autoridades municipales, coordinadores técnicos, administrativos, jurados, calificadores, profesores, representantes de la Iglesia Católica. Culto público en general, recibo un cordial y afectuoso. Saluda de mi persona. Mi nombre es Victoriana Andrés Ramírez. Tengo 14 años de edad y represento a los profesores de la escuela primaria de nuestra hermosa comunidad. Aprovecho esta oportunidad para expresar mi preocupación por un mal social que se vive en nuestro medio que es el matrimonio a tembrana de edad y consecuencia el embarazo prematuro. Como padres de familia es nuestro deber oriental y evitar ese mal que venimos arrastrando desde nuestros antepasados. Nuestra sociedad está acostumbrada a que esto ocurra y lo ve como normal, pero a esa edad la niña no está preparando para responsabilizarse de un hijo ni el padre tiene la capacidad de trabajo para proveerlo de alimentación, vestuario, vivienda, salud y mucho menos amor. Consecuencia del embarazo prematuro. Consecuencia del embarazo prematuro. Consecuencia del embarazo prematuro. Gracias.